La Minería Tiquero alto, viene funcionando Y bien, ¿cómo no le vamos A extender el plazo de concesión Señores? Si nosotros traemos pruebas Concretas de contaminación En ese caso usted está obligado A no aceptar que siga la explotación minera Tiene dos semanas Ni un día más Estuviste muy bien, Isabela El tono un poquitito exagerado Pero bueno, los riberos somos así ¿Eh? Apasionados Te dije que habíamos traído una tía imparable Bienvenida a tus tierras Positivo, es de una de las presas de los cazadores Hay una gente que cayó enferma en una comunidad Que está casi pegada a la mina Si vos necesitas algo más serio Yo te lo puedo conseguir Basta, papá Puedo resolver sola, no te necesito ¿Con qué él la señaló? Porque el cóndor voló por encima mío ¿Usted cree que yo debería hablar con él? Se ve que tenías que venir ¿Me dijeron que hay algunos enfermos en la comunidad? Algunos Los dos hicimos lo que teníamos que hacer ¿O no? Hay cosas que pueden no pasar Pero pasan ¡O tú! No